¿Es favorito el Real Madrid ante el Leipzig? ¿Puede haber alguna sorpresa en estos octavos de final de la Champions? Lo pasará mal el Barcelona contra el Nápoles. Miguel Ruiz, analista de fútbol internacional, experto de hecho en fútbol internacional, vuelve al canal para analizar conmigo el sorteo de los octavos de final de la Champions. Suele clavarlo con sus pronósticos y de hecho la última vez que vino aquí nos dejó un buen sabor de boca porque dijo que, cuidado con el Derick, que tiene pinta de ser un futbolista dominante en el fútbol europeo. Así que invitamos a Miguel Ruiz a que pase otro ratito en el canal y que nos desgrane este sorteo de octavos de final de la Champions. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Os lo he dicho en el directo, no me gusta repetirlo porque le va a venir el ego muy arriba y este hombre pues tampoco merece que el ego le suba por las nubes. Vino el año pasado, aparte del anterior, pero bueno, me voy a ir a lo más fresco y dijo, ante el Liverpool, creo que el Madrid pasa fácil, bien. Ante el Chelsea, creo que el Madrid es muy superior, pasa bien, correcto. Ante el City, veo al City favorito, por desgracia también tuvo razón el tío, ya que no se podía equivocar ni una vez. Y pues esto es tradición, esto es como la Navidad. Sorteo de Champions, Miguel Ruiz en el canal. ¿Qué tal Miguel amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantadísimo de estar aquí de nuevo. Es bonito que le digan cosas buenas a uno. Esperemos que no rompa con la racha que tengo de predecir un poquito cómo le va a ir al Real Madrid en tu canal. Bueno, tienes a la gente contenta porque la última colaboración que hicimos pusiste muy bien a Andrik, hablaste de un jugador que puede ser dominante en Europa, entonces la gente dice, bueno, a ver si viene Miguel Ruiz, nos saldrá un poco a la tarde, porque la realidad lo vamos a poner aquí por si acaso hay algún despistado que no lo creo ya a estas alturas del día que haya ningún despistado, pero la realidad es esta. Vamos a hablar de este sorteo de hoy, octavos de final de la Champions, lo repasamos rápido, Porto, Arsenal, Nápoles, Barça, PSG, Real Sociedad, Interatlético de Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern, Copenhague City y Leipzig, Real Madrid. A ver, yo voy a hacer, digamos que vamos a hacer un... La línea a seguir va a ser parecida a la de las últimas veces. Vamos a hablar un poco de la eliminatoria del Barça, un poco a nivel general de lo que puede ser estos octavos de final, que a priori no tiene demasiada chicha, pero de hecho los cruces de equipos españoles tienen bastante miga y son bastante potentes. No descarto, fíjate, ni meter a los cuatro, bueno, a la real lo veo más complicado, pero ahora hablaremos, ni que se caigan dos o tres de los cuatro. Me da que va a estar ahí un poco en alambre y luego ya acabaremos haciendo un análisis exhaustivo de la eliminatoria del Real Madrid, pero si te parece empezamos con el tema del Barcelona. Sí, sí, es un problema. Nápoles, campeón de Italia, creo que la fase de grupos ha hecho lo que esperábamos, de hecho tú y yo lo comentábamos aquí después del primer sorteo, de bueno, pues el Nápoles, si todo va seguro previsto, quedará segundo del grupo en el Real Madrid. Compitió medianamente contra el Real Madrid en Italia, aunque Bellingham acabó decidiendo ese partido. En el Bernabéu fue algo más grande la distancia entre el Real Madrid y Nápoles. Quedan dos meses para esa eliminatoria. Se supone que Oshimen estará ya al 100%, que es algo que ha echado mucho en falta el Nápoles. El Barcelona está con ese hándicap, ¿no? De en Europa qué soy, qué perfil voy a dar. Voy a saber desbloquearme emocionalmente, porque en teoría el Barça es mejor equipo que el Nápoles, aunque la temporada pasada era un cruce que si te hubiera salido como ahora, dices, cuidado, que estamos hablando de un equipo que arrasó en Italia. Como siempre, pregunta trampa, porque de aquí a dos meses vete tú a saber, puede haber lesionados, puede haber tal. ¿Cómo ves esta eliminatoria? Bueno, pues la veo trampa también, precisamente porque el Nápoles es un equipo que creo que tiende a parecerse menos a lo que hemos visto hasta ahora. Ha llegado Walter Mazzarri para sustituir a Rudi García. Todos sabemos que Spalletti dejó el equipo en verano después de ganar ese título de liga de Serie A. El Nápoles se parece mucho a lo que era el año pasado, en su forma, en sus protagonistas, no tanto en las sensaciones que dejan el césped. Y eso es quizá lo más reseñable de este Nápoles. Es verdad que con Rudi García no veíamos a ese Nápoles aguerrido, vertical, que tenía capacidad para conectar a sus dos mejores jugadores, como son Oshimeni y Kualasgelia. Y a la vez sí que seguíamos viendo un poco esa misma predisposición en el campo. No veíamos los mismos automatismos, ni la misma facilidad para hacerse con los partidos, pero sí que veíamos a los mismos elementos. Hoy por hoy, con Mazzarri, me da la sensación de que es un Nápoles que tiende a intentar asegurar un poquito más en defensa. Sigue teniendo muchos problemas defensivos, muchos. Yo creo que además el único jugador que realmente da un nivel importante en defensa y que además también se proyecta ofensivamente es Di Lorenzo. Pero sí me da la sensación de que es un Nápoles que tiende a construirse desde la base y que eso también está liberando un poquito más a la gente de ataque. Quizá está facilitando que las cosas funcionen un poquito mejor. De hecho, yo creo que ya se va viendo un poquito más la conexión con Oshimeni. Creo que eso puede ir mejorando en las próximas semanas. Y veremos si Mazzarri, que es perro viejo en Italia, un conocedor perfecto de la Serie A, va puliendo un poquito más este equipo porque es un poco lo que puede cambiar el partido en sí. Yo creo que el Barça está dejando muchísimas dudas. Creo que es un equipo que realmente sigue por hacer a pesar de todo lo que parecía haber mejorado la pasada campaña, sobre todo a nivel ofensivo. Yo creo que Lewandowski fue clave. Este año no está apareciendo. A nivel creativo, el Barça ha dado un paso para atrás y ya no digamos individualmente a nivel defensivo. Yo creo que al final es un poco la mezcla de ingredientes que hace que sea una eliminatoria que tenga que esperar mucho más que las otras quizá al mes de febrero. Claro, porque si la eliminatoria se llega a disputar ahora, porque claro, es que si se llega a disputar ahora con el Barcelona casi en descomposición, te diría que el Nápoles es favoritísimo pese a que no está haciendo una grandísima temporada y pese a que los resultados son muy regulares. Yo quizá, fíjate, siempre me gusta hablar contigo del tema de las claves que veo en cada eliminatoria. En esta, claro, veo muy, muy, muy importante que Lewandowski, que es un jugador que va a entrar en declive, pues enchufe las pocas que tenga. Yo sigo pensando que es un jugador que va a marcar goles porque eso no se va a olvidar. Cada vez va a marcar menos, pero digamos que entramos en un terreno de saber elegir el momento, poder elegir el momento en el que va a pesar más. Pero luego, por el otro lado, Ossimen. Creo que Rudy era Ossimen, lo secó muy bien, pero al Barcelona nunca lo he visto defender al hombre. En ese sentido, yo creo que si le dejan suelto es el perfil de jugador que le puede hacer muchísimo daño a la defensa del Barça. Sí, y además existe un componente a mayores que es la posibilidad de meter un lateral derecho que sea un poquito más defensivo o utilizar a Cancelo, que ya sabes que a veces en la izquierda también ha aparecido y ha sumado. Yo creo que hay muchas dudas en la línea defensiva y quizás es donde más puede hacer daño un Nápoles que ha bebido y bebe del talento, sobre todo ofensivo, de estos dos bichos, de Cuarás Geli y de Ossimen. Creo que es importante lo que tú dices, lo de la defensa al hombre a Ossimen, sobre todo porque es un tipo de delantero que no le molesta vivir en el área. Estamos ya habituados a delanteros que hacen más cosas, Ossimen no es ese tipo de delantero, es un delantero que le gusta vivir en el área, encontrar el hueco, buscar un poco el uno contra uno con el central que le toque. Y en este sentido, yo creo que el Barça ha dado varios pasos para atrás con respecto a la pasada campaña. Hay mucha gente que habla del desarrollo defensivo estructural de la defensa del Barça el año pasado. A mí me parece que era más a título individual. Cada uno de los jugadores estaba en un rendimiento excelente. Hablo de Christensen, hablo de Araujo, hablo incluso de Valde, que esta temporada ha tenido más vaivenes. Y eso obviamente ha hecho que el Barça dé otra sensación en defensa. Y ese tejido individual del que tú hablabas, ese uno contra uno con un hombre como Ximén, realmente se complica mucho más. Es verdad que ahora mismo no sé por quién debatiría un poco. Quizá Araujo o Íñigo Martínez, que quizá tendrían que ser los hombres fuertes, en intentar frenar, sobre todo a nivel físico, a Oshimén, que sabemos que es una bestia. Porcentajes. Es lo que me gusta. Claro. Es complicado ahora, ¿no? Es verdad que si fuera ahora... A lo mejor me dabas un 80-20, pero claro. Claro. Es que si fuera ahora, estaría más cerca del Napoli, quizá. Voy a poner un... No me voy a mojar mucho. 45-55 a favor del Barça ahora mismo. Yo para eso. Ahora mismo. O sea, yo creo que me diría directamente en qué minuto van a marcar los goles, todas esas cosas. Y sobre todo te digo porque creo que la evolución del Barça va a depender mucho también de la llegada de Vitor Roque, de lo que pueda mover eso, de lo que pueda encender eso las llamas, ya no solo a nivel ofensivo y de finalización del propio Barça, porque creo que ofensivamente el Barça está haciendo que falle todo lo demás. Creo que el no colar las que tiene están repercutiendo muchísimo en el resto del equipo y eso es importante. Pero ojito también con lo que puede provocar Vitor Roque ya para que Lewandowski se ponga las pilas, para que más de uno despierte y sepa que a lo mejor tiene las puertas del mercado abiertas antes de tiempo. Ojito, ojito, porque ahí pueden pasar cosas y obviamente el Barça todo el mundo sabe que necesita vender también. Por lo tanto, hay varios temas abiertos que me parece que de enero a febrero pueden cambiar mucho las cosas en el Barça. O sea que casi vamos a tener más, bueno, iba a decir mayor precisión, pero eso nos va a pasar en casi todas las eliminatorias salvo la del City, obviamente que ya está decidida desde el sorteo. Vamos a tener una mayor precisión quizá cuando termine el mercado porque casi todos los equipos metidos en este jardín en mayor o menor medida se van a reforzar. Sí. En el resto de eliminatorias quito la del City porque no sé qué tiene Guardiola con los sorteos que siempre, siempre, siempre le toca. Y si mañana meten al Badajoz, le toca al Badajoz también en la Champions. Quito, fíjate al Oporto Arsenal porque consiguió que el Arsenal está varios escalones por encima del Oporto. Es verdad que el Oporto, yo por ejemplo, le he visto buena imagen en el grupo del Barça en los partidos contra el Barça pero creo que es un contexto en el que el Barça es un equipo esquizofrénico sobre todo en Portugal. Al Arsenal lo veo muy hecho y muy favorito. Pero, y vuelvo a dejar aquí el tema de los cruces por si alguno anda despistado, tengo muchísima curiosidad. Fíjate que puede parecer la típica pedrada de Panenquita y yo no soy Panenquita, obviamente. Tengo muchísima curiosidad por el PSG Real Sociedad y por el Inter Atlético de Madrid. Te diría, fíjate qué tontería, que no se confíe Luis Enrique por el ritmo de partido que le va a imprimir la Real y que lo siento por Simeone. Yo en el canal he mantenido hablando estos días con los suscriptores no quiero al Inter, no quiero al Inter, no quiero al Inter. Es que el Inter es un coco, ¿eh? Sí, 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 el Inter es un coco, es un equipo muy bien hecho. Es verdad que se ha lesionado cuadrado, va a obligar un poco a tener que jugar con el mercado también. El Inter quizá no esperaba tener que hacer esa miradita al mercado de invierno, pero yo creo que lo va a tener que hacer. Creo que Inzaghi lo que ha conseguido, primero convencerme a mí, porque a mí el Inter la pasada campaña no me gustaba nada al inicio de temporada y mira cómo acabaron, ¿no? Subcampeones de la Champions League, un equipo que para mí es la mejor plantilla de Italia ahora mismo. Creo que ha conseguido construir un equipo que funciona muy bien colectivamente y que además ha sabido suplir muy bien las piezas que necesitaba de una temporada a otra, porque el rendimiento que están teniendo Turán y Lautaro es magnífico. Ya conocíamos a Marcus Turán de lo que estaba haciendo en el Borussia Mönchengladbach del buen delantero que era, pero que cuadre tan bien con un Lautaro Martínez que ya de por sí estaba bastante bien a nivel de club. En Argentina quizá bailó un poquito más su rendimiento, pero su segunda parte de la temporada fue inmensa. Yo creo que realmente es un equipo muy, muy peligroso y que al Atlético de Madrid le va a poner en problemas. Yo creo que es un partido en el que probablemente estemos hablando del partido más igualado de todos los que hay en toda la Champions. Sí, sí lo creo. Yo le doy muy favorito al Inter. Fíjate, te voy a decir, creo que el Atlético de Madrid está en un momento de su historia que hacía muchísimo que no vivía y es que se sabe adaptar muy bien a los contextos de juego, sabe ser dominante, sabe sufrir, se las pega muy a menudo, eso también es verdad. Me parece dramático el Atlético de Madrid. Claro, ese es un poco el problema que tiene, que no sabe materializar muchas veces las ocasiones y no sabe comportarse muchas veces en partidos en los que no le salen las cosas de inicio y eso es algo que tiene que pulir a lo largo de la temporada, pero me parece el Atlético de Madrid más completo de los últimos años y eso que tiene una plantilla cortísima y una plantilla en la que están debutando niños porque no tienen nada más. Está haciendo incluso probaturas, bueno, lo de Rorro Riquelme en banda izquierda, ya se ha caído un poquito del burro Simeone y está metiendo a Samulino, pero la sensación es que es un equipo que se puede deshacer muy rápido pero que a la vez tiene muchas cosas para interpretar los partidos. Por lo tanto, creo que puede ser una eliminatoria bonita, que no es espectáculo y sobre todo que sea algo más allá de lo táctico, que de inicio ya digo que va a ser muy importante el tema táctico, la pizarra, tanto del Cholo como de Insagi para plantear esos partidos. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita de ver y ya te digo, me parece de las más igualadas hoy, ya veremos en febrero. Estoy a decir hoy porque como el Atlético Madrid cada vez que salga el Metropolitano se pegue, ya no el resultado pero la imagen en Montjuic fue tétrica, en San Mames si se llevan cinco tampoco pasa nada. Pero sobre todo por mérito del Atlético porque hizo un partido bien. Es fácil sacarle del partido al Atlético Madrid últimamente, claro, aquí estamos en lo de siempre, asterisco gigante, vete tú a saber dentro de dos meses, lo mismo está Lautaro Martínez está lesionado y entonces el Inter pierde una cantidad de opciones tremenda y luego el tema del PSG que te decía, claro, aquí otro asterisco enorme, la Real le va a poner un ritmo que este PSG actualmente yo no le veo tal pero es que tiene a Mbappé. Es decir, Mbappé hace un partido en Dortmund que lo estuvimos aquí reaccionando en directo que es muy por encima del propio encuentro, es decir, es el mejor de los 22 en casi cada eliminatoria que dispute, quitando algunos casos muy concretos, Mbappé va a ser el mejor de los 22 jugadores, te puede decidir cualquier eliminatoria, pero si la Real consigue neutralizar a Mbappé que casi será lo más difícil que puede hacer Immanuel en el mundo que es neutralizar a ese bicho, parece tontería pero tiene opciones. Sí, es verdad que estamos viendo un Paris Saint-Germain además que deja muchas dudas, sobre todo porque ha habido bastante vaivén en lo que ha necesitado o en lo que ha intentado Luis Enrique en este equipo. Empezó, si no me equivoco, con un 4-3-3, con jugarte en el pivote, con piezas muy intercambiadas para intentar hacer sitio también a los fichajes que iban llegando. Ahora se está asentando más o menos en un 3-4-3, en un 4-2-3-1 a menudo también. Está bailando mucho y eso significa que hay dudas y eso significa que no termina de asentar un equipo que más o menos le dé confianza. Esto nos dice dos cosas, la primera es que el Paris Saint-Germain sigue siendo un equipo que no tiene el rendimiento que se espera por los jugadores que tiene dentro de la plantilla, que esto es algo que ya sabíamos. Pero además nos dice otra cosa y es que dentro de dos meses esto puede estar mucho mejor, puede haber un equipo mucho más maduro. Mi sensación y de hecho lo tengo fresco porque vi el partido contra el Lille, un partido importante que quedó 1-1, es que Luis Enrique va a intentar controlar sobre todo la Real Sociedad en los tres cuartos de campo que es donde quizá acelera un poquito más el equipo, las conexiones entre Merino, entre Cubo, entre la gente que pueda estar más o menos en esa parte de la frontal en la que ya es difícil controlar la jugada a pocos despistes que tengas. A Barrenechea obviamente en Manequera me parece un jugador espléndido, el Paris Saint-Germain no me da ninguna confianza en defensa, da la sensación de que es ahí donde puede estar un poquito el partido, que se les vaya un poquito, que se desoriente, que no tenga claro con quién ir cuál y eso yo creo que es lo que puede bailar un poquito las opciones del Paris Saint-Germain. Ahora bien, como tú bien dices, tiene unos bichos el Paris Saint-Germain que a poco inspirado que estén, pues es que le pueden hacer un roto a la Real Sociedad y a cualquier equipo. Ahora, a nivel de intensidad, a nivel de ritmo, a nivel de opciones en ataque de gente que pueda mojar a nivel ofensivo. Hay pocos equipos que no sean la Real Sociedad que tenga todo esto hoy por hoy y que estén en la dinámica positiva que está la Real Sociedad. Esto obviamente, como digo, en dos meses puedes mejorar pero también puedes empeorar y la sensación que yo tengo con la Real Sociedad es que lo ha hecho muy bien porque el viaje ha sido reposado, ha sido calmado. A principio de temporada la Real Sociedad nos daba la sensación de inestabilidad pero han ido cogiendo ritmo, han ido cogiendo fuerza y ya hoy parecen un equipo muy hecho, muy maduro y que no deberían temer a nadie. Es verdad que Kylian Mbappé es Kylian Mbappé. Esto es como todo. Cuando te enfrentas a un bicho de estas características todo puede pasar. Cualquier inspiración de este jugador se salta completamente en la pizarra y la individualidad pero me da la sensación de que la Real Sociedad puede ser problemático para el PSG también. Estás viendo el sorteo en pantalla quitando el del Barça que ya me lo has dicho y el del Madrid que ya vamos a ir con él pues porcentajes Miguel Ruiz porcentajes el de City no hace falta porque si me dices 100-0 va a parecer coña pero es que le doy un 0% de posibilidades al Copenhague pero bueno mójate que quede un clip bonito para luego pintarte la carita en marzo. ¿Cómo te gustaría pintarme la carita? Venga te voy a decir un 30-70 al Arsenal correcto te voy a decir ya te he dicho el 45-55 del Napoli Barcelona del PSG Real Sociedad te voy a decir un 60-40 Inter Atlético de Madrid te voy a decir un 50-50 Como se moja Miguel Ruiz amigos estamos en directo en el PSG Tengo muchas dudas con este pero voy a decir un 40-60 a favor del Dortmund Lazio Bayern de Múnich voy a decir un 40-60 también ¿Solo? Sí veo bastante dudosa la Lazio pero al Bayern tampoco me parece que tire cohetes es verdad que en Europa la cara del Bayern de Múnich ha sido mejor pero ojito con las imprecisiones que tiene a menudo es un equipo que a mí no me termina de parecer hecho de hecho está cambiando muchas cosas Tuchel de semana a semana y yo creo que tiene muchas dudas podría bailar un poquito más porque la Lazio realmente está está mal pero confío en que puedan mejorar un poquito en estos próximos dos meses si es que no echan a Sarri eso también puede pasar el Copenhague Manchester City obviamente como mínimo 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 le daría un 20-80 pero es que es un 10-90 si no es un 0-100 realmente Tiene que tener el City una plaga de lesiones como la del Madrid y que es que es que está muy muy descompensado muy muy descompensado y eso que han dejado muy buena imagen en fase de grupo los daneses pero es que realmente pero si me pintan el sorteo como este típico de Copa del Rey de ha tocado el gordo en Copenhague pues me lo creo claro es que realmente si hubiéramos visto un choque por ejemplo Copenhague Borussia Dortmund tendrían oportunidad pero claro en Manchester City es lo que es y bueno ya me quedaría con el Leipzig Real Madrid que si quieres te lo comento luego ya no vamos a parar no como quieras como quieras te lo digo después al final cuando ya hemos hablado bien del partido me va a cortar acabo el vídeo a ver que vendo yo aquí en el canal señores vamos a analizar el PSV ya tengo visión tengo visión estoy empezando en Youtube pero tengo visión ya veo por donde vas a tirar la gente todo el rato han tenido abajo tu canal para que se suscriban para que vean ahí un poquito de fútbol internacional y demás pero bueno evidentemente vamos con ese duelo Leipzig-Real Madrid yo tenía la teoría de no quiero a Inter ni PSG ojalá un Copenhague un PSV la Lacho también y luego había un término medio que es el típico término medio que yo digo lo siguiente tienes que estar enchufado porque como se hagas con la caraja tienes problemas el Leipzig no me parece un coco ni mucho menos pero es un equipo que ya lo ha demostrado contra el propio Manchester City de hecho que es lo poco que le ha hecho sufrir al City si contra un equipo como esto tan intenso con tanta creatividad arriba tal el Madrid sale un poquito con la caraja puede pasar problemas ahora vamos a desgranar todo el tema de lesionados que parece que el Madrid va a volver con la enfermería vacía salvo Militao y Courtois y la Vizalaba por desgracia pero esta primera toma de contacto la de cuidado con estos no es no es precisamente una cenicienta ¿cómo lo ves? Claro a mí no me asusta mucho el Rebel Leipzig porque creo que el Madrid es muy superior el tema es que la plaga de lesiones en defensa está siendo muy dura muy muy dura para el Real Madrid si primero fue Militao ahora se une a Lava las dudas y las sensaciones en defensa ya de por sí antes de estas lesiones podía haber ciertas complicaciones ciertas dudas despistes como tú bien dices que muchas veces esas descompensaciones te provocan problemas ante un equipo como el Rebel Leipzig que puede no estar muy completo que puede ser no demasiado que no asuste mucho pero es que tiene cosas arriba tiene cositas tiene jugadores y tiene conceptos tiene automatismos tiene un entrenador que es eminentemente ofensivo como Marco Rose un entrenador que siempre mira hacia adelante que es vertical que tiene ganas siempre de morder al contrario que quizá no tiene una defensa demasiado fiable que es verdad que tiene grandes jugadores como Simacan que a mí me gusta mucho creo que es un jugador espléndido pero que no terminan de ser una defensa realmente estable tienen a Raum que es un jugador muy ofensivo también en mano izquierda tienen a Hendricks que muchos reconoceréis de la selección alemana hay varios jugadores que pueden darte la sensación de que sí están en el nivel que tienen que estar están en Bundesliga están en un equipo que aspira a estar siempre arriba pero no termina de ser una defensa que diga bueno mete miedo y ya no digamos pues del tejido creativo de lo que es el mediocampo de la estabilidad que dan son prácticamente todos jugadores con un perfil ofensivo que pueden intercambiar mucho las posiciones que incluso pueden ser interior o media punta pero también aparecer en extremo son jugadores que intercambian mucho los roles posicionales que se juntan mucho en torno a la frontal que tienen la capacidad para pisar área y eso yo creo que es algo muy bueno para el RB también muy malo porque te pueden meter mano muy fácil porque realmente esa suma defensiva que muchas veces encontramos en equipos alemanes como el Dortmund o como el Bayern de Múnich no la encuentras no tienes jugadores que sean eminentemente defensivos y que tienes a Slager tienes a Heidara que son jugadores eminentemente físicos pero que también se asoman mucho a frontal yo creo que al final eso lo puede aprovechar el Real Madrid ahora bien cuidado con los despistes en defensa ahora bien cuidado con más lesiones en la línea defensiva del Real Madrid porque es que hay jugadores si se nos lesiona más defensiva no tenemos claro no es que es muy problemático y además es el tipo de situaciones en las que un jugador que está fuera de sitio que está fuera de posición le puede hacer mucho más daño un tipo que sepa moverse y que sepa buscar los espacios y ahí tienen a Xavi Simons ahí tienen a Luis Openda ahí tienes a Baumgartner tienes jugadores como Paulsen que pueden ser un muy buen futbolista sobre todo en el área que te busque un poco el uno contra uno contra el central es un jugador físico un jugador de muy buen remate creo que hay muchas opciones en este RB Leipzig para poder hacer daño a nada que la defensa del Real Madrid se despiste un poquito o deje en hueco para las contras ahora bien comprándote eso y bueno siempre se ha dicho este es el típico equipo que le puede ver o sea yo tengo la teoría de que si estás despistado o sales con la caraja se te complica la vida contra este equipo es el típico equipo que si el Madrid sale más o menos entonado centrado intenso tal con espacios el Real Madrid es criminal y aparte si todo va según lo previsto que luego ya veremos porque aquí esta temporada no hay quien la entienda estará Vinicius Rodrigo Bellingham Camavinga Chua Meni estará el equipo completo claro yo ahí entiendo que el Real Madrid tiene todas las virtudes encima de la mesa y ante un equipo como el Herber Leipzig las va a poder explotar en ese sentido claro aquí es donde llegamos ya al Real Madrid porque todo lo que he dicho y todo lo que he expuesto es valorar lo que tiene el Herber Leipzig pero sin tener en cuenta por así decirlo al rival en sus cualidades el Real Madrid para mí me parece un equipo muy muy superior al Herber Leipzig al Herber Leipzig en prácticamente todo en todas las líneas creo que al final estamos hablando de un equipo que deja muchísimos espacios un equipo que arriesga mucho un ataque un equipo que incluso defiende con doble central normalmente es un 4-2-2-2 las sensaciones que muchas veces parece un 4-4-2 un poco extraño también pero que uno de los centrales es carrilero o sea tiene muchas cosas que realmente pueden hacerle mucho daño al espacio al Herber Leipzig y creo que la velocidad que tiene el Real Madrid también en ataque les puede hacer un daño inmenso y luego ya no digamos solo la velocidad digamos también lo físico que muchas veces lo despreciamos físicamente el Real Madrid está un paso por encima de muchos equipos en esta Champions League no diría de todos pero gran parte de los equipos que están en estos octavos están por debajo del Real Madrid a nivel físico y gran parte de esa culpa la tiene Jude Bellingham que me parece un portento a ese nivel ya no solo a nivel de visión de juego sino también a nivel físico es un jugador que sostiene perfectamente todo el mediocampo sobre todo en la punta de ataque creo que es un jugador que pisa a Aria y lo pisa porque sabe dónde tiene que estar y no solo porque haya huecos o genere o la gente mire y le dé el balón más veces no, no es que es inteligente y sabe dónde tiene que posicionarse y esto yo creo que es un plus para el Real Madrid que muchas veces la gente desprecia y que simplemente confían en que es suerte que le caigan los rebotes a Bellingham no, no es que realmente se posiciona muy bien y creo que esto también es parte de la mano de Carlo Ancelotti lo he dicho muchas veces yo creo que a Ancelotti hay que ponerle en un altar esta temporada si ya la pasada campaña creo que fue buena esta campaña realmente está haciendo cosas magníficas para intentar potenciar una plantilla que está teniendo muchísimos problemas bueno y tantos problemas que por ejemplo el partido contra Alavés es posible que te llamen a ti porque Mendy no va a estar evidentemente por desgracia Alava tampoco Chuameni parece que sí que ya va a entrar pero bueno eso ya es otra otra historia claro con el tema de Bellingham que lo estabas comentando ya no podemos o podemos ya dejar a un lado lo de bueno ya dejará de marcar goles es que mi sensación es que no va a dejar de marcar goles y claro eso en Champions es de un peso inmenso claro mi sensación es que puede dejar de marcar goles pero no va a dejar de ser protagonista y esto quiero quiero matizarlo porque creo que puede a lo mejor cambiar un poquito la el tema con la llegada de un delantero centro o que se quede más o menos un sistema en el que haya un delantero centro referencia un poquito más clave ya veremos con Hendrik la próxima temporada pero la sensación que yo tengo es que Bellingham quizá da un paso hacia atrás hacia lo constructivo una vez que haya una figura referencial dentro del ataque del Real Madrid pero esta temporada es que tampoco hay mucho de donde coger y yo creo que Bellingham coge un poquito ese rol de ser el que llegue desde segunda línea o incluso buscar el espacio porque sabe cómo hacerlo porque ve la oportunidad y porque está en esa zona al final se le libera mucho del del marco que puede tener un jugador interior o un medio centro en un equipo cualquiera porque el Real Madrid realmente está dominando mucho en prácticamente todos los partidos creo que es un equipo tremendamente dominante aunque no lo haga específicamente manejando única y exclusivamente el balón es un equipo que también por medio de la presión domina y mantiene al equipo rival en su campo y yo creo que es eso lo que permite también que Bellingham suba alturas que no corresponden quizá a un jugador de su calado de su posición o de su rol me refería en el sentido de que este chico hasta final de temporada evidentemente va a seguir marcando goles luego esto ya lo hablaremos más adelante lo de cuando haya un delantero tal veremos lo de Bellingham porque claro al final Bellingham le habrá cogido el gusto a lo de marcar goles él verá que potencialmente es mucho mejor jugador que hace un año y a lo mejor esa posición inventada por así decirlo de casi segundo punta es quizá la posición en la que Bellingham luego acabe haciendo el resto de su carrera pero repito que eso ya lo veremos cuando llegue Andri cuando llegue una figura que ordene un poco más el ataque del Real Madrid pero te voy a poner en una especie de compromiso vamos a imaginar repito sin Álava sin Militao y sin Courtois esos octavos de final pero el resto ojalá digo yo recuperados claro tú ahora el once en Madrid te lo sabes de memoria porque no hay más y de hecho está funcionando muy bien pero cuando estén todos aquí Ancelotti va a tener que tomar más decisiones de las que ya está tomando es decir Vinicius tiene que entrar obviamente tiene que entrar Carvajal en el caso de Carvajal no hay duda por el tema de Lucas Vázquez claro ¿qué tipo de esquema consideras? si va a mantener el doble pivote yo lo veo difícil si va a volver a ese 4-4-2 con Vinicius Rodrigo Brahim supongo que sería del gran damnificado en este caso ¿cómo lo ves? claro me lo estás planteando con todos los jugadores disponibles Salvo Militao Alaba y Courtois Salvo Militao Alaba y Courtois claro sería difícil plantearlo yo creo que no va a variar mucho el esquema Ancelotti es que cambias a Brahim por Vinicius entonces en tu caso sí yo diría que sí podría ser el tema es que ¿cómo cómo lo haces sin sin restar? es decir yo creo que Brahim lo está haciendo bien es un jugador que está asomando mucho quizá incluso alguno de los damnificados puede ser Luka Modric o Toni Kroos esto también es otra opción dudo que Kroos sea el damnificado Modric puede ser pero claro ves a Modric jugar ayer contra el Villarreal y parece que tiene 27 años claro pero es que a lo mejor tampoco es la mejor vara de medir el partido contra el Villarreal y eso es un poco mi sensación también creo que Modric también ha dado partidos esta temporada que nos han hecho entender que ya hay que dar un pasito a un lado o por lo menos restar minutos el tema es a donde yo quería llegar es hay tres hombres sobre todo que esperemos van a estar ahí que son Chuameni Camavinga Vinicius claro Camavinga puede ser tú como Edinde vale lateral izquierdo claro pero tú imagínate que dice Ancelotti no no lateral izquierdo no que joder que bien está Mendy claro es que te empieza a sobrar gente pero realmente es una grandísima noticia para Ancelotti que sobre gente y decir joder por lo menos puedo hacer una alineación y mirar al banquillo y no deprimirme porque tengo ya tengo recursos pero claro algo va a tener que tocar porque no estamos hablando de cualquiera es decir Vinicius es indiscutible en este equipo Chuameni es indiscutible en este equipo y lo único el comodín Camavinga por si lo quiere utilizar de lateral que en partidos grandes es donde está tirando Ancelotti con Camavinga claro yo es que no lo tengo muy claro lo de que Mendy vaya a ser un jugador importante ni mucho menos en esta plantilla a lo largo del año salvo que las circunstancias obliguen por lo tanto sí que pienso que si quiere meter a Camavinga de inicio va a ser lateral izquierdo yo creo que Chuameni va a ser pivote eso lo tengo muy claro creo que va a aportar yo creo que apostaría si no es por un 4-4-2 es parecido a lo que está proponiendo ahora que es una cosa muy rara que realmente decir 4-4-2 es faltar la verdad pero bueno es una cosa más o menos estructurada en dos mediocentros un poquito más ofensivos y dos mediocentros un poquito menos ofensivos por así decirlo ¿vale? Jürgen Língan Modric en el apartado ofensivo Toni Kroos Valverde ¿no? jugaron el otro día un poquito más defensivos o por lo menos en más trabajo de sacrificio de base de la jugada yo creo que o cambia un 4-3-3 o mantiene un poco esa estructura cambiando a Modric por Brahim o cambiando a Modric por Valverde y que juegue Chouameni en base de la jugada junto con Kroos a mí si me dieran a elegir si yo fuera Ancelotti de repente yo cambiaría el 4-3-3 y fomentaría un poquito más la posición de José Lu o de jugar con un falso 9 o con un jugador un poquito más móvil como puede ser Rodrigo y dejarle la banda a Valverde para poder convertir ese 4-3-3 en 4-4-2 cuando la situación lo exija yo buscaría un poquito más esa movilidad en el medio del campo que me parece que siempre le ha dado muy buenos resultados al Real Madrid en particular en la etapa de Ancelotti creo que realmente eso le ayuda mucho y más teniendo en cuenta que en la banda derecha el Real Madrid puede tener problemas puede tener alguna baja más ya sabemos lo que es Carabajal realmente el nivel que estaba dando en la primera parte de la temporada era abismal era brutal pero las lesiones se ponen en su camino y yo creo que Valverde es un jugador que te puede dar muchas cosas en construcción pero sobre todo cuando más ha rendido en el Real Madrid es cuando ha tenido ese doble rol casi de extremo o de interior dentro del equipo ¿Porcentajes? Te lo voy a poner sencillo para que la gente se alegre un poco yo creo que estáis más cerca del 30-70 a favor del Real Madrid que del 40-60 pero te voy a poner un 35-65 y así todos contentos yo creo que Real Madrid es muy superior al RB Leipzig que me trabo y todo al Red Bull Leipzig creo que es Rotten Bullen Rotten Bullen ¿no? Creo que es Rotten Bullen Me constaba a mí y esto lo estoy comentando a mi madre esta mañana a ver si nos va a tocar el Rotten Bullen y me dijo madre ya ya pero veta por Pan Pues ya te digo creo que es muy muy favorito el Real Madrid a no ser que pase una catástrofe una debacle y en el partido entren todos fuera de sí pero creo que realmente el Leipzig le puede poner problemas tiene armas para poder incomodar pero el Real Madrid en situación normal debería ganar esta eliminatoria Bueno yo creo que la gente se va a ir contenta como tú dices antes de terminar Miguel ¿qué menú tenemos en tu canal para los próximos días? Bueno pues muchas cositas tenemos muchas cositas bueno ya he publicado un vídeo analizando un poquito las sensaciones previas a estos dos meses que nos llegan hasta las eliminatorias pero vamos a hablar del City vamos a hablar del Arsenal vamos a hablar del Barça y de su sequía goleadora vamos a hablar de bastantes cositas y ojito porque para los madridistas vamos a hablar de Hendrik voy a intentar hablar de la evolución de Hendrik en este último año desde que empieza con esas dudas en el onfe de Abel de Abel Ferreira hasta nuestros días que se ha vuelto a coronar campeón de la Brasilidad yo creo que está bien queridos suscriptores a ver al final no tiene el sex appeal de Guillo Barrios pero es buen canal y además a mí el tema de Hendrik el tema de Hendrik me interesa bueno querido espero que tengamos esa suerte que dices tú básicamente porque hay que hacer otra colaboración cuando haya sorteo de cuartos y nos toque el Manchester City evidentemente así que lo he dicho muchas gracias por venir la gente ya lo sabe lo tiene aquí abajo puede ir a tu canal que tienes un menú bastante potente para los próximos días ha sido un placer como siempre me doy un café por cierto un placer que vaya muy bien gracias